La hija de Paz Padilla habla de salud, me dijeron que tenía disbiosis intestinal. Anna Ferrer se ha sincerado con sus seguidores sobre su problema de salud, me dijeron que tenía disbiosis intestinal. La joven reveló que muchas personas sufrían la enfermedad marcada por síntomas como la gastritis, la inflamación y las náuseas. Cabe recordar que desde hace varios años la hija de Paz Padilla sufrí problemas intestinales. Por eso decidió someterse a unas pruebas y finalmente los médicos le dieron un diagnóstico. La hija de la presentadora de Telecinco reconoció que antes del diagnóstico había pasado por muchas pruebas previas. Sin embargo, Anna Ferrer aseguró que había asumido su problema de salud de forma rotunda, te ha tocado y punto dijo en el mensaje. También reconoció que cuando los médicos le dijeron que tenía disbiosis intestinal no sabía en qué consistía la patología. La joven aprovechó la ocasión para explicar los detalles de la enfermedad. Por eso, explicó que la enfermedad consistía en que sus bacterias intestinales no estaban en su justa cantidad. Además reconoció que no estaba bien del todo y que por eso había decidido someterse a unas nuevas pruebas para ver la evolución de su cuerpo tras la aparición de la disbiosis intestinal. También ha aprovechado la ocasión para contarle a sus seguidores que la disbiosis podía producir estrés, diabetes, absorción de vitamina y obesidad. En ese contexto, la hija de Paz Padilla emprenderá una dieta y un nuevo tratamiento para regular la enfermedad. Junto a profesionales la influencer va a intentar vigilar el nivel de bacterias que corren por su intestino. Asimismo recordó que había quitado de su dieta el gluten y la lactosa aunque el problema se mantenía y además advirtió que podría tener mucho malestar en el futuro. La exnovia de Iván Martín insistió en que la alteración de la flora bacteriana provocaba muchas cosas. Por otro lado, Anna Ferrer contó que además sufría de sobrecrecimiento bacteriano. Acto seguido, la influencer se comprometió a seguir dando detalles de su tratamiento. A pesar de la enfermedad, su actividad en las redes sociales sigue y en su cuenta de Instagram ha alcanzado los 800,000 seguidores. Actualmente Anna también atraviesa un momento complicado tras la ruptura con Iván Martín en el mes de abril del año pasado. La influencer sigue viviendo en la casa donde ambos se independizaron. Incluso hace unos días, la creadora de contenido compartió unas imágenes de su vivienda. Por otro lado, en octubre la madrileña fue relacionada con un joven llamado Marcos.